¿Estás contenta con esta nueva oportunidad? Sí, la verdad es que es muy contenta. Ustedes saben que me gusta muchísimo trabajar en Telemundo en falsa identidad, así que bueno, compaginándolo, siendo mamá también, haciendo el canal, entonces afortunadamente con muchas cosas en la cabeza. Seguramente te llueven los galanes, ¿es así? ¿Ahora qué tal? ¡Obvio! Me llueven, me llueven. Me gustaría mucho preguntarte pues tu postura sobre esta filtración de este acuerdo de divorcio que hace la revista. No tiene caso, un besito. ¿Pero estás contenta? ¿Estás tranquila? Yo, mírame, estoy muy tranquila, muchísimas gracias. Entre las personalidades más esperadas de la noche encontramos a la actriz Cecilia Suárez, quien ha causado gran revuelo con su personaje de Paulina en la serie La Casa de las Flores, debido a su manera tan curiosa de hablar, al grado que ha surgido en las redes, un reto que se identifica con el hashtag Paulina de la Mora Challenge. Se me olvidó cancelar el mariachi. Yo no sé cómo le hace ella, pero yo ya me cansé, bueno, ya hasta me desesperé de hablar así. A ella los vi haciendo sus chistosadas con el challenge ese que no sé a quién se le ocurrió. La actriz y el productor Manolo Caro comentaron al respecto. ¿En quién te inspiraste para este personaje? Pues no exactamente en alguien, sino en las circunstancias y en lo que era el marco del personaje para poderlo hacer así, pero no en alguien en específico. Fue saliendo, de hecho las primeras escenas que filmamos las tuvimos que doblar porque no era una decisión tomada cuando arrancamos, empezó a pasar y nos tuvimos que detener en una escena y decir Manolo y yo, bueno, esto está pasando. No sabíamos que iba a causar esto, ¿sí? No sabíamos, pero qué padre, ¿no? Si uno siempre anda buscando eso, que su trabajo se comente, que la gente lo vea, que la gente lo disfrute y eso me llena de orgullo y de emoción. ¡Ni por qué van a nacer! ¿Ni por qué van a nacer? ¿Ni por qué van a nacer? ¿Ni por qué van a nacer? de Jenny Rivera va a...